Andrés, cuéntanos, vas llegando al campo de entrenamientos de Cañeros de los Mochis, ¿cómo han sido para ti estas prácticas? Este pues es un trabajo fuerte, ¿no? Está muy bien, para estar listos para el campanazo, para el día de la inauguración, todo bien hasta el momento. No, aparte de que es el equipo de mi casa, donde yo vivo, pues me da mucho gusto que se hayan fijado en mí también, y pues muy importante, y seguir trabajando, bro, para tratar de estar en el equipo. Hablaste, ahorita mencionaste algo muy clave, ¿no? Que estás en tu casa, estás con tu gente, ¿alguna vez soñaste con pertenecer a esta organización? Sí, claro que sí, desde que uno es niño, desde que empiezas a jugar en ligas pequeñas, pues el sueño es estar en el equipo de casa, con Cañeros, y pues claro que sí, sí lo había soñado ya desde antes. ¿Tuviste algún ídolo o algún ejemplo a seguir? Este, pues me acuerdo, no más ídolos, pero sí me acuerdo de Jason Bass, y de los peloteros, de los honroneros que vinieron aquí desde hace ya tiempo. No, pues mis metas son simplemente ponerme en óptimas condiciones, ¿no? Trabajar el físico y batear práctica, batear mucho para estar listo, ¿no? Para estar listo para la temporada. Bueno, el compromiso es siempre que salte el terreno del juego y me toque jugar, dar lo máximo, ¿no? Este, hacer mi mejor esfuerzo y tratar de ayudar al equipo. No, pues que acompañen al equipo en la temporada y que nos apoyen en las buenas y en las malas.